Los rubros referidos con el crimen organizado llaman la atención en la red, y esta vez llegó el momento de hablar sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su expansión durante el presente sexenio. Antes de recibir el nombre del CJNG, la agrupación solamente causaba temor entre las autoridades y las personas por la violencia cometida, un hecho que fue cambiando tras el incremento en sus fuerzas. Los matasetas integraron a sus filas a personalidades de grupos delictivos que fueron víctimas del cártel del Golfo, y gracias a la llegada de Enrique Peña Nieto al poder se consolidaron en México como el CJNG. La agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, aseguró que el vínculo entre Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, y su cuñado Abigail González Valencia, líder de los Queenies, fue una acción necesaria para que los delincuentes se establecieran en 14 estados de México. Gracias al avance del CJNG fue posible armar una competencia digna en contra del cártel de Sinaloa, buscando controlar las rutas de traslado de estupefacientes a Estados Unidos y Canadá. A pesar de la constante lucha con las fuerzas de seguridad, el CJNG conformó una vasta red de sangre en Latinoamérica, Asia y Europa. Algunos especialistas aseguran que los grupos criminales locales, en especial los de las ciudades fronterizas y porteñas, apoyaron al CJNG en su crecimiento. El Mencho, un capo que trabajó en su momento como policía, se instruyó como estratega en el traslado de droga, y trabajó con los grandes para evitar ser descubierto. Las ganancias fueron inmediatas para el CJNG sobre el tema del tráfico de drogas, lavado de dinero y por delitos como extorsión o secuestro. La policía declaró que el CJNG es el responsable de la crisis de salud a causa de sobredosis en Estados Unidos. El CJNG es uno de los cárteles más fuertes y violentos en el planeta y por ello las autoridades buscan desarticular a la banda lo más pronto posible. Fotografía, Twitter con información del Universal, un uno o ni noticiero estrella televisión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!